Empezamos con la primera entrevista del día con Daniel Crespo, analista internacional. Vamos a dialogar sobre lo que implica que el país europeo de Suiza ejerza la representación diplomática de México en Ecuador. Daniel, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Daniel, empecemos precisamente y agradezco su presencia aquí en Unnoticias. Entonces, ¿qué significa este papel? ¿Cuál va a ser el papel de Suiza de aquí en más? Una vez que sabemos que la crisis diplomática entre ambos países, México y Ecuador, no cede por ninguno de los dos gobiernos. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que tenemos que ver claro son los antecedentes, ¿no? Que fue justamente la irrupción de las fuerzas policiales del Ecuador en la embajada de México en Quito. Y eso conllevó la altura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esa situación escaló, ¿no es cierto? No solamente nos quedamos de la ruptura de las relaciones diplomáticas, sino que se pasó justamente a la demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia, que es un proceso que está en curso y que puede tomar su tiempo, ¿no? En ese contexto de ruptura de las relaciones diplomáticas, pues México también solicitó a la Corte unas medidas cautelantes, justamente para salvaguardar lo que son sus bienes, los bienes de la embajada, de sus funcionarios aquí en el Ecuador. Y ese, digamos, pues fue, digamos, el primer punto que se, valga la redundancia, se apuntó el Ecuador, ya que la Corte desestimó esa necesidad de medidas cautelares, porque el Ecuador había dado garantías de que estos hechos no se podrían repetir y que los bienes mexicanos estaban asegurados. Aprovechando la visita que la canciller Bárcenas hizo a México hace poco más de una semana, ¿no? Digamos, pues en el contexto de la cumbre para la paz que se realizó en Suiza, se llegó un convenio justamente entre el país del Bético y el Estado mexicano para que sea la representación diplomática en Suiza la que se encargue de precautelar estos bienes y de paso encargarse de algunos de los consulares mexicanos en el Ecuador. De esa manera, digamos, pues se ratifica lo que el Ecuador ha prometido de que esos bienes estarían precautelados y también, por otro lado, pues servicios consulares que son necesarios podrían encauzarse vía Suiza. Ahora, a raíz de ese episodio, ¿no?, que incluyó incluso agresiones físicas contra un diplomático y lo recuerda un día así y otro también México, Daniel, también ha demandado Ecuador, ¿no?, ante la Corte Internacional de Justicia, sacó a su personal de ese país, Alicia Bárcenas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, incluso ya ha mencionado que el rol del país europeo en ningún caso prevé su mediación en el conflicto que se seguirá ventilando en el Tribunal de La Haya, esta alta instancia judicial del Sistema de Naciones Unidas. Pero, ¿se avizora alguna mejora en estas relaciones diplomáticas entre ambos países, más allá de Suiza, Daniel? ¿En el corto plazo, no? Voy a explicar mi respuesta. Por un lado, no nos olvidemos que hubo un proceso electoral reciente en México y el cual fue ganado por la candidata oficialista, ¿no?, la señora Sheinbaum, que a todas sus declaraciones sobre este particular se han mantenido en la misma línea establecida ya por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, o sea, no va a haber un cambio, es lo que quiero decir, en la política exterior mexicana respecto al impasse que se está viviendo con el Ecuador. Eso es lo primero. Lo segundo, pues México tiene claro que sus intereses los va a ventilar en la Corte Internacional de Justicia y ve el episodio que hace unos minutos mencioné de la solicitud de las medidas cautelares. Lo ha visto, en cambio, digamos, de cara a la galería, como, digamos, de cara a su público, pongámoslo así, como un éxito, ya que si bien no se concedieron esas medidas, porque el Ecuador está demostrando que no se va a repetir y que esos bienes están asegurados, que sí se reconozca en lo manifestado por la Corte Internacional de Justicia la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, que lo ven como un primer paso muy sólido de cara a la resolución de la demanda. Entonces, México no tiene interés en otra vía que en este momento, digamos, pues, sea esa y ha establecido que cualquier diálogo que se dé con el Ecuador tiene que partir de entrada de una disculpa y de una restitución de la persona del ex vicepresidente Jorge Glass. Algo que es una línea roja que el Ecuador puede pasar. Daniel, y precisamente a eso me refiero, ¿no? Lo último que usted mencionaba es tan esencial en toda esta situación, porque México no contempla restablecer relaciones si Ecuador no ofrece una disculpa pública e incondicional al más alto nivel. También Ecuador debe comprometerse, según México, de la misma manera a la no repetición de estos actos y el meollo del asunto, ¿no? A respetar el derecho de asilo conforme lo establece el derecho internacional. Es decir, si Jorge Glass no termina en México, esto no se soluciona. Pero esto realmente es viable, es aterrizable. Daniel Novoa, ¿usted lo ve, Daniel, realizando esta jugada, por llamarlo de alguna manera, diplomática para restablecer relaciones con México? No lo veo. No lo veo posible realmente. Tendríamos que, por un lado, sería un revés. Una de las acciones más decisivas que ha tomado el presidente en este periodo corto presidencial que ha tenido, en lo que él entiende como su lucha contra la corrupción, una lucha contra la impunidad. No nos olvidemos que asume el país en una crisis, el gobierno de Guillermo Lazo no culmina su periodo completo, la fuga de alias Fito. Entonces, es un contexto complejo donde uno de sus puntos, digamos, más sólidos para poder demostrar lo que se está haciendo ha sido este. Y le ha tenido, de alguna manera, sus réditos en términos de política interna. Sería realmente un revés muy fuerte pensar siquiera en la restitución de Jorge Glass bajo la protección del Estado mexicano. Yo creo que eso no se va a dar. Hablar tal vez de una disculpa por lo sucedido, por la manera en que se dio. Ahora, Daniel. Quizás podría, de alguna manera, manejarse diplomáticamente. Pero yo creo que tenemos claro que el pensar en que Jorge Glass deje, digamos, pues, las instalaciones carcelarias donde se encuentra para pasar a protección mexicana es una línea que el Ecuador no está dispuesto a pasar. Ahora, entonces... Inclusive, yo me atrevería a pensar que cambiar la línea de gobierno del país tampoco se daría. Ahora, Daniel, entonces, ¿cuál seguirá siendo la repercusión? O de aquí en más, ¿cuáles serán las repercusiones y consecuencias, entonces, en cuanto a lo que Daniel Nova no va a dar el brazo a torcer? Y sabemos que vienen algunas derrotas políticas, como la de la Asamblea con el caso Nene de Verónica Abad, también, por otro lado, lo de la Corte que tumbó el Estado de excepción, también el tema de los subsidios. Novoa tiene algunos frentes. ¿Qué repercusiones y consecuencias va a tener lo de México? Bueno, en efecto, como acabas de mencionar, en los últimos días el presidente ha sufrido algunos reveses. Unos reveses que, de hecho, se le han acumulado en un periodo muy corto de tiempo y que no los había tenido previamente. Habíamos visto cómo, de una forma exitosa, había movido sus proyectos de leyes económicas urgentes, en efecto, esta toma de postura frente a México, que le dio de alguna manera, le fortaleció su capital político, aunque lesionó seriamente, eso también hay que decirlo, la imagen del Ecuador a nivel internacional. Pero él tomó esa decisión, o sea, de priorizar justamente su imagen interna. En el corto plazo yo no veo que esto vaya a cambiar, este impasse se va a mantener en el tiempo. Como hemos conversado previamente, hay líneas rojas para muchos gobiernos que ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Eso solo deja esto en manos de la Corte Internacional de Justicia y tendríamos que esperar ese fallo. Ahora ese fallo puede tomar su tiempo y eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Eso genera cierto desgaste, pero creo que hay otras cosas en la agenda, tanto del gobierno como la agenda pública, que han ido de alguna manera dejando este asunto un poquito más atrás y no tanto en el foco público. Ahora, Daniel, ¿por qué Suiza? Y realmente va a mantenerse ese acuerdo espejo con el gobierno suiza entre Ecuador y México y además hay garantías de que se respeten los derechos de ambos países con Suiza. Bueno, el gobierno suizo tiene una larga tradición en cuanto a neutralidad se refiere, ¿no? Ya desde hace varios siglos ha sido una nación neutral y en, digamos, en lo que ha sido la historia del mundo desde el siglo XX ha sido justamente sede de estos espacios para la conciliación, para llevar el diálogo a nivel internacional. Ahí estuvo la sede de la Liga de las Naciones, está una de las sedes de las Naciones Unidas. O sea, esa idea de Suiza como el mediador ideal yo creo que está bastante bien consolidada, por un lado. Tampoco es que se necesite, digamos, ese compromiso que tiene respecto a los bienes mexicanos es algo que el Ecuador también se ha comprometido en cumplir. Entonces yo no le vería ningún problema en ese sentido. Bien, Daniel, cambiando de tema rápidamente, ya Novoa también ha dicho soy loco por querer servir más a mi país. Lo dijo la semana pasada en presentación de la cárcel del encuentro, según lo llamó, en la provincia de Santa Elena. Pero a la par también la Asamblea Nacional repudia las declaraciones del presidente en el de New Yorker. ¿Cuáles van a ser también aquí las consecuencias para el presidente? Bueno, yo creo que eso, en cuanto a su imagen, sí le ha generado un desgaste bastante potente. Y esto, de alguna manera, ha sido por los partidos que ya tienen una oposición más firme, digamos, hasta que su gobierno ha sido algo bastante bien aprovechado. Porque es muy difícil mantener la línea discursiva del gobierno respecto a la descontextualización, cuando tú has tenido por semanas a un periodista que sabes para qué está ahí y con el que has dialogado. Pero, digamos, de alguna manera ha sido... No ha tenido la repercusión suficiente la forma en que el gobierno ha tratado de maquillar. Porque eso es lo que ha tratado de hacer este desatino del presidente. Entonces le salió el tiro por la culata al intentar vender su imagen en este medio estadounidense, Daniel. Bueno, lo que pasa es que lo que más es llamativo justamente son las críticas que a nivel... Digamos, si quieres vérselos. No importa que sea a nivel coloquial. El punto es que se los hizo a un periodista. Y eso es lo que no podemos dejar de lado. Si yo estoy en el contexto de un reportaje conviviendo, porque eso es lo que termina siendo con una persona que está ahí para hacer su trabajo y yo tengo deslices como los que se dieron, es evidente que eso puede y va a estar. Va a estar en la publicación. Eso es lo que sucedió. Más allá de la forma en que yo quiera matizarlo, el punto es que se lo dijo. Porque se dice, bueno, está descontextualizado. No interesa. El asunto es que se lo dijo. Y eso evidentemente genera un malestar tanto interno como externo. ¿Dónde va a terminar por todo esto, Daniel? Es la pregunta que se hace en los ecuatorianos. Porque la Asamblea también, entre disculpas y disculpas, también ahora exhorta al presidente Novoa a que se disculpe con los mandatarios mencionados en este artículo de la revista de New Yorker, ¿no? Y todo esto enfrentando golpes políticos, catástrofes naturales, crisis energética, petrolera y social. Bueno, un comunicado que esté bien redactado, que no entre en los detalles, que de alguna manera se refuerce en esta retórica, digamos que ya se ha escogido de la descontextualización, no estaría de más. No estaría de más. Yo creo que esto también hay que, de alguna manera, enmarcarlo en los desatinos que ha habido en la materia de política exterior por parte del gobierno. Creo que a estas alturas ya nos queda claro que el presidente Novoa no tiene mucha claridad sobre los alcances de lo que dice o hace en la política exterior. Las dinámicas son distintas a los propios de la política interna y requieren de una cautela mayor. Esto de alguna manera puede, si quiere verlo así, ser un llamado a la atención, un llamado al aprendizaje para tener una mayor claridad y que el funcionamiento de la política externa requiere, ahí sí, por algo se habla de diplomacia, de una diplomacia y una inteligencia estratégica mayor que le he demostrado hasta este momento. Bien, Daniel, quiero agradecerle su presencia aquí en Noticias y por supuesto da la invitación a una próxima ocasión. Un placer. Y hasta la próxima. Hemos estado con Daniel Crespo, analista internacional. Con él hemos analizado por un lado el tema de la, por supuesto, el conflicto, el conflicto diplomático entre Ecuador y México y lo que implica Suiza en medio de todo esto, además de la coyuntura política de nuestro país.